El hombre tiene una quijada de hierro, si es que no piensen que este le dan y se cae, este hombre tiene una quijada de hierro, este hombre puede cambiar el golpe con Juanma y puede resistirle la pegada a Juanma, este hombre es tan fuerte o mucho más fuerte que Jerry Peñalosa, así es que prepárense para ver una gran pelea a los escépticos, prepárense para ver una gran pelea, ha salido, viene a jugársela, él sabe que debe ser campeón mundial nuevamente, quiere ser, Juanma sabe que tiene el futuro por delante, esta pelea puede ser determinante. Sé que será una pelea difícil, pero no imposible, por eso me estoy preparando para hacer una guerra revertida, dejar todo aquí en Puerto Rico porque quiero ser campeón nuevamente, ya sentí lo que es ser campeón y quiero volver a hacerlo y quiero agradecerle a todos y espero que asistan, va a ser una guerra esa pelea, por eso me estoy preparando para ir ganando round por round y ya no puedo decir más, ya el 16 de diciembre de Ribeirín, de abril, se va a decir todo. Esta es una gran pelea, siempre pues hemos hablado con la compañía, por lo menos una pelea al año será en Puerto Rico, se nos dio la oportunidad y si Dios permite, pues en agosto estamos grabados aquí, haces la revancha con Marquez, que es una de las ideas que tenemos, pero en estos momentos hay que enfocarnos, hay que pensar en Orlando Salido, que no es peleador, que tal vez en su riesgo que tiene 11 derrotas, pero ha perdido con Manuel Marquez por decisión, ha perdido, pues, como yo digo, una pelea bien, bien fuerte, y este hombre viene, no quiero ver en cinco asaltos de Ribeirín Matagua, que cada vez que hablas de Matagua me he dado dos lunes de cabeza, te haría que decir, pero que es rico, pues, la verdad que hemos puesto en malas condiciones, hemos tenido igual el knock-out, te haría que decir, este hombre, pero no quiero en cinco asaltos, que pueden ver lo difícil, lo perioduroso que él es, un gran peleador que aguanta mucho golpe, que va todo el tiempo se adelanta, así que hace una pelea bien fuerte, una guerra, vamos a ir romporrón inteligentemente, y en el momento de haber notado si llega, lo aprovechamos, si no, pues, como le decimos a la distancia y ganamos. Ramón Luis Rivera, que sin estas personas, pues, este, como les dije, este tipo de luchar y presentar a todas las personas que nos acompañan aquí en la tarima, vamos a tener la oportunidad. Sé que será una pelea difícil, pero no es imposible, para eso. Tendimos que debutar a principios de año, dejando por la cabeza con eso. Bueno, vamos a ver aquí, haciendo la revancha con Marqués, que es una de las ideas que tenemos. Ya subimos el campeón mundial de la ciudad de Andoramá en una serie de proyectos en nuestra ciudad de Miami, ante su gente. Para nosotros fue un placer. Pues nosotros estamos en cabo. De nuevo, alcalde. Vamos a ver. Gracias por ver el video.